¡Qué gusto saludarlos, queridos amigos! ¡Qué alegría poder estar en esta noche junto con este gran grupo de emprendedores, consultores, invitados que llegan hoy por primera vez! Me conecto desde la ciudad de los vientos, Chicago. Soy Carolina Puente, soy emprendedora y hace seis años mi vida cambió gracias a un sí, a ese sí que hoy de verdad de corazón queremos que tú recibas y que tú a través en estos 45 minutos, una hora que estaremos conectados, puedas identificarte con historias reales. Eso es Inmunotech. Inmunotech es una empresa canadiense que nació hace más de 45 años en una prestigiosa universidad en McGill, en donde nosotros desciframos el eslabón perdido, esa forma de poder restaurar la salud de las personas. Hace 45 años un gran científico dio al mundo la oportunidad de de verdad poder desarrollar lo que es una salud integral. Inmunotech Laboratorio, hoy en más de 14 países llevando bienestar a los hogares, nos llena de honor pertenecer a Inmunotech porque sabemos que la necesidad en salud es enorme allá afuera, pero también enorme es la necesidad de trabajar unidos en una empresa que lo único que quiere es tu crecimiento en todo nivel, tanto en la parte en la salud, en el bienestar físico, pero también el emprendimiento, en la parte económica, en que tú seas reconocido como te mereces, en que tú trabajes en un ambiente, en una atmósfera positiva, en donde todos hoy queremos tu éxito, queremos que tú puedas generar esos ingresos que tanto mereces. Eso es Inmunotech. Y hoy voy a dirigir esta conferencia de la mano de mi esposo, José Luis González, que es diamante ejecutivo al igual que yo, pero él tiene una historia maravillosa de lo que significa el legado. Y quiero que él te cuente un poquito por qué para él Inmunotech es algo más que una empresa. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. El día de hoy estamos muy honrados de estar dirigiendo esta llamada. Gracias, doctor Ricardo, por darnos el privilegio de estar aquí. Y sí, como tú lo comentas, mi historia es diferente porque mi madre fue pionera en este proyecto y hace 13 años ella tomó una decisión que cambió la vida de muchas personas, no solamente la de nosotros. El día de hoy mi familia está caminando un legado que ella construyó hace 13 años. En el 2017 Dios tenía otros planes, planes perfectos, ella parte de esta tierra y nos deja un legado, una posición, la cual el día de hoy caminamos y estamos llevando mucha más salud, bienestar, salud, transformación a muchísima gente. Hoy estamos muy contentos de estar en 14 países y muy contentos también de la gran cantidad de viajes que nos da Inmunotech. Porque Inmunotech no solamente es una caja de inmunocal, una reunión, sino es una familia como el día de hoy estamos aquí. Y para entrar en materia, el día de hoy tenemos invitadas de lujo, de lujo, ¿verdad, Carolina? Tenemos cuatro personas invitadas, cuatro líderes. Y yo voy a empezar volando a la misma ciudad donde estamos, Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, que hoy la temperatura nos agarró un poquito porque aquí ya empezó el frío, ya están las nevadas. Extraño ese viaje a Punta Cana, venimos regresando del viaje de incentivo que platicaremos más adelante. Pero estamos ardiendo nosotros de pasión y de que este cierre sea un cierre espectacular. Y yo tengo el honor el día de hoy de presentar a una líder, a una amiga que se ha convertido en una amiga, a una persona que está emulando la historia de la familia García Pelayo. Porque ella es una de las diez hermanas que están en este proyecto. Lili Everman, diamante de Inmunotech, próxima a Diamante Ejecutiva. Ella, mexicana, inmigrante en Chicago, haciendo este proyecto. Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Platícanos, ¿qué ha sido para ti Inmunotech? ¿Qué hacías antes de hacer Inmunotech? Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Buenas noches a todos, muchas gracias, José Luis. Yo contenta de estar aquí en Chicago, como lo comentas. Y bueno, ¿qué hacía yo? Ya tengo dieciocho años viviendo en este maravilloso país, en Chicago, Illinois. Bueno, ¿qué vine haciendo? Pues como todo mundo, ¿verdad? Que llegamos a este país detrás de un sueño, un sueño americano. Y bueno, pues ¿qué creen? Lo encontré canadiense. Lo encontré canadiense. Yo antes hacía, tengo mi licencia de seguros de vida. Y bueno, de recién que yo llegué aquí, pues trabajé en Taco Bell, trabajé como hostess. Pues así empieza uno, ¿verdad? De poco a poco. La última fue que estuve en seguros de vida. Ahí es donde yo conocí a Carolina ya, me parece, como 10 años. Entonces, eso fue, así es como yo empecé. Y pues gracias, gracias, Caro. Siempre, siempre te lo agradeceré que me tuviste en esa lista de contactos. Y pues aquí estoy. Y como lo dije antes, siempre en esta vida todo es cuestión de decisiones. Si yo no hubiese tomado esa decisión hace ya seis años, pues no estuviera ni mi familia, ni nadie aquí, ni mis amigos. Así es de que todo es cuestión de decisiones. Y esa fue la que tomé hace seis años. Así es, Lee. La gente o la gente que no vive en Estados Unidos cree que cuando llegan a los Estados Unidos van a llegar a barrer el dinero. Ahí en TikTok hay una familia que me causa mucha gracia. Como hace esas reseñas de que la gente cree que aquí llegas y barras el dinero y todo. Pero no es así. Pero gracias a que tú tomaste la decisión, empezaste a hacer este proyecto profesional, has podido capitalizarte. Y lo mejor, que has podido compartir esta visión que es Inmonotec con tu familia. Platícanos un poquito. Yo decía que estás emulando la historia de la familia García Pelayo. Porque si no todos, la mayoría de tus hermanos y hermanas están haciendo este proyecto. Platícanos un poco cómo has podido impregnarles esta visión. Gracias. Pues sí, les comento. Soy originaria de Guadalajara, Jalisco, México. Tengo doce. Somos doce hermanos. Soy la menor. Y pues esto de verdad es fascinante que yo haya sido pues la menor de los doce. Y pues que me hayan puesto esa atención, ¿verdad? Porque normalmente dicen que, dicen, no en mi familia. Dicen que la familia es la última que cree en ti. Pero les comento, pues no fue así. Precisamente tengo un hermano que es médico en la Ciudad de México. Él es médico, cirujano y partero. Cuando yo fui, José Luis, a una reunión que Caro me invitó aquí en Ockpar, en Illinois, en Chicago. Yo saliendo de esa reunión que fui a ver al doctor Eduardo Sholko, que es un exdirector de un hospital muy importante aquí. Yo dije, bueno, esto debe de ser muy bueno para que un director en ese tiempo esté hablando de un nutriente. Pues esto tiene que ser algo bueno. Bueno, llamo inmediatamente a mi hermano que es médico, les comento, en Ciudad de México. Él ya con 49 años de experiencia. Entonces, pues ya, yo le di la tarea a él para que, como hermano y como médico, pues, investigar este nutriente que, de verdad, fue, pues, fue muy bueno haberlo escuchado. Y se imaginan, pues, haber escuchado también a Rosa Ofelia en ese día, pues, para mí fue, fue maravilloso. Así es de que los 12, José Luis, los 12 hermanos estamos en el proyecto. Y Rosa Ofelia siempre lo menciona, su mamá y mi mamá, ¿qué creen? Vivían de una calle a otra. Entonces, dice Rosa Ofelia, de seguro que se veían en misa los domingos. Así es de que esto es, de verdad, es fascinante. Cuando ella me comenta, fue a nuestra casa, ahí en Guadalajara, y dice que al momento de ella entrar a mi casa, esa vez yo no estaba porque yo estaba acá en Chicago, dice Lili, yo llevaba un pan y de verdad que, no sé, sentí la presencia como de mi familia, de mi mamá, estando a una calle nada más. Entonces, ¿te imaginas? Esto es maravilloso. Y, pues, les comento, pues, somos 12 hermanos, 6, ya lo hacemos más profesional. Y, pues, mi hermano, como les digo, es un doctor de 74 años de edad. No es fácil para un médico abrir su mente y su corazón a un proyecto de esta magnitud. Así es de que mi hermano, pues, la verdad, le agradezco mucho el haberse tomado el tiempo de investigarlo. Y, sobre todo, como él es el líder de nuestra casa, él, pues, lo recomienda a toda mi familia, que somos como más de 150, entre sobrinos y hermanos y cuñadas. Así es de que, aparte, él se los da a sus pacientes. Aparte de la medicina alópata, pues, él está fascinado de este proyecto, está enamorado. Y, pues, esto es mi familia. ¿Cómo ven? No, es una bendición poder hacer este proyecto y en familia compartirlo. Nosotros lo estamos haciendo en familia. Y hay muchas familias aquí. Y pongan en el chat quién de su familia está. Y si no, pongan a quién le gustaría que uno de sus hijos, sus primos, su pareja, hagan este proyecto. Miren, nosotros también empezamos a hacer este proyecto en familia. Y ha sido una bendición, una bendición muy grande. Y cuando escuchaba que Lili estuvo en esa reunión con el doctor Eduardo Scholkoff y Rosofelia, y escuchar lo que el nutriente hace, muchas veces te pone a pensar y dices, ¿será cierto? Pero yo sé, Lili, que en tu equipo y lo que tú has hecho, has visto muchísimos testimonios de cómo el inmunocal ha funcionado, ha ayudado a muchas personas. Y yo sé que tienes ahí un testimonio que te mueve y que es por lo que estás aquí, la verdad. Y nos gustaría que nos platiques a la gente que está conectada aquí en el Zoom y en Face. ¿Cuál es el testimonio que tú has visto con inmunocal? Así es. Pues bueno, tenemos muchísimos, pero uno de ellos que a mí de verdad me ha tenido aquí en este proyecto, abrazándolo día a día, es el testimonio de mi hijo. Tengo un jovencito ya, ya tiene 15 años. Él tiene enfermedad del Crohn, que es la inflamación de los intestinos. Entonces yo, a partir de que hace 6 años que conozco este proyecto, yo fui con su médico, con su pediatra, y le enseñé el inmunocal, el sobrecito, y le digo, mire doctor, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de este nutriente se lo está dando a mi hijo? Nada más lo ve así, nada más, ligeramente, y me dice, no, si quiere gastar, gaste, pero pues no le va a hacer nada. Entonces yo le dije, no, doctor, pero es que no me conteste así. O sea, usted investiguelo. Entra al PDR, al Physician Death Reference. Entonces, investiguelo, por favor, para que me diga. Yo, de cualquier modo, pues yo pensé entre mí, dije, bueno, me lo está dando, me lo está recomendando el doctor Sholkov y mi hermano, el médico. Dije, yo nada más le pregunté por saber. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Hace dos meses, dos, tres meses, lo volví a retomar con el médico, este pediatra que ya tenía yo más de cuatro años que ya no lo llevaba con él. Entonces le hizo exámenes a mi hijo. Entonces me dice, Lili, estoy sorprendido. Tu niño está muy bien. Su hemoglobina anteriormente estaba en siete. Ahora está en 13.5. ¿Qué medicamento le estás dando? Le dije, no, doctor, tengo más de cuatro años que ya le suspendieron sus medicamentos. Entonces no le estoy dando nada más que el inmunocal. Por favor, dele el crédito al inmunocal porque es lo único que le estoy dando. Entonces él, pues ahora sí se puso a investigarlo más, ¿verdad? Dice, si yo no hubiese, si no le hubiera hecho esos exámenes a tu hijo, la verdad ni lo creería. Pero bueno, él, pues ya, esto fue lo que a mí me ha impactado más porque pues es un testimonio vivo, ¿verdad? De mi casa, de mi hijo. Y pues eso, eso, José Luis, que estoy muy contenta de este maravilloso testimonio de mi hijo. Claro, y es el motor, es el motivo por cual sigues y sigues yendo por más y más. Lili es de las que más personas llevan firma en todos los eventos. La verdad que está apasionada llevando este proyecto a todos los rincones del país. Y estoy leyendo aquí en el chat toda la gente que tiene organización a su familia. Pero también estoy leyendo otra cosa que mi familia no me cree. Me gustaría que estuviera mi familia. Yo te voy a dar un consejo porque yo al principio, no es que no creía, pero yo estaba enfocado en otra cosa. Pero yo te voy a dar un consejo. Empiézalo a hacer profesionalmente. Empiézalo a hacer y van a ver los resultados y te van a seguir. Hay un dicho que dice la palabra, el ejemplo arrastra. La palabra, tú puedes decirles mil cosas, pero lo que tú hagas es lo que te van a hacer. Entonces yo te digo, llega el diamante, llega el diamante ejecutivo y estoy seguro que tu familia va a estar aquí. Lili, nos encanta viajar. Yo sé que cuando tú entraste, aparte de todo eso, tú veías a ese chavo que estaba ahí y decías, ¿cómo le hace? Viaja a todos lados. ¿Qué hace? Venimos llegando de un viaje de incentivo que nos dio la compañía. Bueno, que nos ganamos nosotros por llevar esto a Punta Cana. Cinco noches. Espectacular el resort. Pero también el equipo Chicago Internacional hizo una extensión comandados por el doctor Eduardo Sholkoff, Carolina y tu servidor para hacer un team building de todos los países que iban consultores. Más de 30 consultores estuvimos ahí. Lili, platícanos todos tus viajes que te has ganado. ¿Cuántos viajes te has ganado? ¿Y cuál ha sido el que más te ha marcado? Porque no es uno el que te has ganado, ¿vea? Son varios. Sí, José Luis, ya son seis y bueno, me identifico con la mayoría que estamos aquí, sobre todo tú, que te encanta viajar. Y yo dije, bueno, yo lo veía para allá y para acá. Y dije, bueno, pues, ¿qué tanto hace José Luis? Porque qué padre vida tiene, de verdad, estar aquí en Dubai, allá. Y dije, yo quiero, de por sí, a mí ya antes me gustaba viajar. Y ahora más, o se imagina, este, gratis, bueno, gratis se podría decir, pero es con el esfuerzo de tu trabajo, simplemente. Es la cerecita del pastel. Pues ya son seis viajes, José Luis, que hemos tenido. Y no solamente yo sola me voy, sino con mi equipo. Es Hawaii, es el crucero a Lure of the Seas. Entonces, el siguiente no nos fuimos, fue a Nueva York. Por lo de la pandemia, pues, la compañía muy generosamente nos dio dos mil y tres mil quinientos dólares. Y, pues, bueno, el siguiente Miami, Escaret y, pues, ya el último Punta Cana. Así es de que esto es maravilloso. Yo, de verdad, siempre le pedí a Dios una oportunidad de que yo tuviera un trabajo que no estuviera esclavizada ocho horas en un lugar ponchando una tarjetita. Y yo dije, no, Dios mío, que tenga yo algo diferente, porque toda mi familia vive en Guadalajara. Así es de que a mí me encanta estar allá. Soy la única que vivo acá en Estados Unidos. Así es de que, de verdad, Inmunotech ha sido una bendición. Es una libertad que he tenido aquí. En cuestión también en salud, en economía. Aquí, pues, yo lo puedo hacer de donde estemos. Lo hemos viajado juntos. Y esto es maravilloso, de verdad. Es un proyecto que es tan... Pues, ahora sí que es único. Es único porque aquí tenemos salud, tenemos economía, viajes, tenemos el liderazgo que siempre está ahí apoyándonos. Y sobre todo también un desarrollo personal. Y, José Luis, esto es lo que me tiene aquí enamorada y llevando a todo mi equipo a todos los viajes. Y, bueno, aquí estamos esperando el siguiente, ¿verdad? Que no sabemos todavía cuándo será. Así es, pero pronto sabremos a dónde nos iremos. Lili, un último mensaje para toda esa gente que está conectada de por qué tiene que hacer Inmunotech. ¿Por qué tienen que ser Inmunotech? Porque no hay otra cosa mejor que hacer Inmunotech, porque como les mencioné, ustedes lo pueden hacer donde quiera que estén. Nos fuimos hace un año, José Luis también, gracias a Dios y a este maravilloso proyecto. Nos fuimos a Qatar. ¿Se imaginan tener un viaje? A mí me encanta el fútbol. Nos fuimos al Mundial, Carolina, muchos, como íbamos como 10 o 20 de aquí de Chicago, de Ecuador y de México y todo. Y se imaginan, o sea, poder hacer el negocio desde que estemos allá viajando. Por una parte, tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque al momento de que nosotros empezamos a tocar vida, se imaginan que una persona llegue y te diga, gracias José Luis, gracias Carol, Lili, gracias por traerme esta bendición a mi vida, que es salud. Por qué más, también por la economía, ¿verdad? Porque la economía nos llega por añadidura y pues esto simplemente aquí tenemos un plan de compensación que no hemos encontrado en otro lugar. Tenemos, como les comento, pues un desarrollo y un liderazgo como no había encontrado yo jamás. Así es de que por donde quiera que le vean ustedes, Immunotech es nuestro proyecto. Yo les digo mucho, abrácenlo, abracen esta bendición, denle gracias a la persona que los invitó, seamos agradecidos, ¿verdad? Porque de verdad es una bendición estar en esta compañía y muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues te digo, si todavía no te has firmado, hoy es el momento. Muchísimas gracias, Lili, gracias, porque yo sé que tu historia va a impactar a esa gente que está ahí todavía viendo y diciendo, ¿será? ¿Será? Muchísimas gracias, Lili. Bueno, les cedo ahorita los micrófonos a mi esposa, a mi querida esposa, para que sigamos con esta conferencia. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a ponernos felices? Como Lili lo dijo al inicio, cuando llegas a Estados Unidos, yo soy ecuatoriana de nacimiento. Mi esposo dice que soy la ecuatoriana más mexicana y para que los que me conocen dicen sí lo es. Me gusta mucho la comida mexicana y el mariachi. Sí. ¿Por qué? Porque yo vine, al igual que Lili, muy jovencita a este país, yo llegué a los 18 años y esta conferencia nosotros hoy la dedicamos a todos aquellos latinos emprendedores que están viviendo, tratando de buscar el sueño americano. Yo lo llegué a tener, yo tenía dudas de que si de verdad existía un sueño americano, porque solamente veía trabajar y trabajar y trabajar y yo dije un día, así voy a terminar sin algo digno, porque no me avanzaba, porque al vivir acá en los Estados Unidos, como Lili lo comentó, tú trabajas en lo que haya, en lo que esté para poder sobrevivir. Y Inmunotech te da una forma honorable, una forma distinta de poder hacer una familia, de poder integrar a la gente que tú más amas. Y así es lo que significa familia, legado, unidad. Una mujer que me encanta su sonrisa, su paz. Cada vez que estoy con ella y conversamos, tiene una dulzura. Es Marilu Sánchez Torres. Ella es diamante ejecutivo, premio consultora del año 2022. Un honor tenerla, una latina guerrera, una madre, una esposa súper que cariñosa. Cada vez que los veo a ella y a su esposo digo, wow, qué matrimonio. Y al igual que nosotras, mujeres emprendedoras, no siempre estuvo así su vida. Y hoy, mi querida Mariluz, quisiera que nos cuentes, nos abras desde el fondo de tu corazón ese mensaje, cómo estuviste antes de Inmunotech y cómo viste la luz al decir sí a esta maravillosa empresa. Wow, Carolina, privilegiada de estar en este espacio contigo. Te admiro muchísimo. Y a Lili, Lili, cuando te vengo, Platinum, búscame, que te quería dar un abrazo inspirada con tu historia también. Mira, corazón, pues soy original de Puerto Rico. Mis padres se mudaron en el 87, como tú bien dijiste, buscando este sueño americano. Bueno, a pesar de que fueron emprendedores en Puerto Rico, pues veían el césped más verde al otro lado del charco cuando sabemos que no es tan verde en el otro lugar. Y pues yo era una adolescente, tenía 16 años, sabía inglés, éramos ciudadanos, o sea que eso no era un límite para nosotros, pero sí nos enfrentamos a algo que yo nunca había experimentado en mi vida, y que es al llegar a este país, mis padres, para poderse defender y poder salir del hoyo, pues trabajaban, trabajaban y trabajaban, y fue la primera vez donde hasta yo como adolescente y mi hermano teníamos que trabajar para ayudar y aportar en la casa, porque las cosas no eran como no las imaginábamos. Y yo sabía que eso nos afectó tanto, ¿verdad?, saber que llegaban los fines de semana y no había día libre, vivíamos en la Florida, en un lugar turístico donde se trabajaba todos los días, y yo llegara a las 11 de la noche y estar todo el mundo durmiendo, o el día libre mis padres trabajaban, eso no realmente, pues cuando la gente me preguntaba, ¿cómo te gusta?, yo decía, no, esto no es vida, habíamos dejado una vida familiar muy linda de estar unidas para llegar a momentos turbulentos, así que yo sabía que yo no quería eso para mi familia, cuando yo formalizara con mi esposo, ¿verdad?, y cuando desde antes de casarnos yo le dije, si vamos a empezar una familia, tú sabes que yo me quiero quedar en mi casa porque yo quiero criar a mis hijitos, y pues sí, o sea, cuando Marilu se propone algo, Marilu es bien perseverante y mi esposo siempre me ha apoyado y me ha ayudado, pero la vida dura, caro, o sea, por más que yo tenga este sueño, mi esposo, sí, vivíamos una vida simple, yo era feliz, pero se dañaba el carro, había que cambiar llantas, había emergencias, y yo no poder aportar a eso, a mí me causaba dolor y estrés, entonces lo que yo quería disfrutar, que era criar a mis hijos, entonces no lo podía disfrutar tanto, porque era esta preocupación, y ver a mi esposo que trabajaba horas extras, entonces no lo disfrutábamos a él tampoco, para yo poderme quedar en mi casa, y podemos hablar aquí toda la noche, pero vamos a hablar de años subsiguientes, ¿verdad?, Marilu siempre buscando la manera de emprender o de hacer algo que pudiera contribuir, y sí, o sea, yo salía por la noche a limpiar oficinas para yo poder contribuir a mi esposo, o sea, yo sé lo que es doblar el lomo, buscaba cositas, cuidé niños en la casa mientras cuidaba a mis hijos, o sea, yo trataba de buscar la manera de ayudarlos, y sí, ahí fue donde conseguí las redes de mercadeo y vi la oportunidad de poder hacer algo que me ayudara a continuar haciendo lo que yo amaba, que era criar a mis hijos, pero para que entiendan un poquitito la historia de cómo llego a Inmunotech, y cómo Inmunotech cambia mi vida, años después, cuando quedé embarazada de mi tercer bebé, soy diagnosticada con cáncer del seno etapa 3, imagínense la cantidad de puertas que se me cierran, y fue en ese momento donde yo puedo decir que mi familia y yo nos unimos, y empezamos a ser personas de mente abierta para buscar y descubrir, porque gracias a eso fue que yo hoy por hoy te puedo contar esta historia con un final feliz, pero gracias a esto para que las personas que nos escuchan, que a veces dicen el inmunocal es caro, ¿no mis amigos? Enfermarse en este país es caro. Gracias a esa situación tan terrible y tan dramática, porque es una realidad, se me cerraban tantas puertas y nosotros abriendo, tocando puertas, finalmente encontramos una alternativa, o esta clínica en Houston, donde me dan esta alternativa, que me ayuda a comprar tiempo para que el bebé nazca, para yo poder empezar el tratamiento. Mis amigos, que nos costó 50 mil dólares, que yo no los tenía, que tuvimos que buscarlos de donde no había, donde mis papás hasta refinanciaron su casa, donde yo me fui a vivir al cuarto de soltera, con los cinco juntos, pero la situación era que la vida valía mucho más, y fue desde entonces donde veníamos arrastrando unas deudas económicas, médicas, kilométricas, que honestamente por mucho tiempo nos causaron mucho estrés, que después me causó una condición autoinmune, gracias a todo este arrastre, y ahí es donde llega Inmunoteca Mi Vida, ahí es donde llega Inmunoteca Mi Vida, lo conocí por salud, y luego cuando vi esta maravillosa oportunidad, no solamente por el impacto que había hecho en mi vida, pero cuando lo vi como esta manera para nosotros, yo poder ayudar a mi esposo, y poder finalmente tener esa libertad financiera, ahí fue donde realmente nos arraigamos, y hemos hecho esto literalmente un negocio de familia. Y de verdad, mi querida Mariluz, es impresionante cómo nos identificamos contigo, con tu historia, saber que como toda madre, nunca nos detenemos, caballeros, los amamos, pero ustedes saben lo aguerrinas que somos las mujeres, y más cuando tenemos hijos, o sea, nos movemos unas leonas, y se ve que te ibas, dejabas a los niños dormidos, te ibas, los dejabas ahí, y literal te ibas a limpiar casas, o a limpiar oficinas, y no me imagino todo lo que viviste con el cáncer, o sea, me impresiona, pero hoy veo una Mariluz que de verdad, como dice, la gente, vemos la gloria, pero no conocemos la historia, y hoy nos identificamos contigo, porque hay muchas amigas que hoy en día están esclavas de un trabajo que de verdad no paga lo que ellas merecen ganar, o que los caballeros merecen ganar, ya me imagino a tu esposo, cómo estaba destresado por todo lo que pasaba, los 50 mil dólares, tu familia, pero hoy estás caminando a un legado, me siento tan orgullosa de ti, porque veo a tus hijos en el escenario, fue algo impresionante cuando te dieron el premio consultora del año, y vi tu foto, y vi tus hijos, y yo decreté que un día mis hijos, mis hijas junto con mi esposo estaremos así, porque este proyecto es de unidad hermosa, cuéntanos el legado, cómo lo vives con tus hijos, bueno, cuéntanos un poquito qué posición tienen tus hijos, cómo están tus niños haciendo inmunotech, y ese consejo también a esas madres y padres que dicen, yo quisiera que mi hijo se enamore de inmunotech. Ahorita Pepus dijo algo clave, ¿verdad?, para que nuestras familias se enamoren de inmunotech, ellos tienen que ver cuánto nosotros lo disfrutamos, cuánto lo gozamos, tenemos que ser el ejemplo, y es increíble porque cuando inmunotech llega a mi vida, yo jamás y nunca pensé que esto iba a ser algo de familia, yo jamás y nunca pensé que Giancarlo, mi hijo, iba a ser mi mano derecha, pero fue un sueño hecho en realidad, porque siempre me ilusionaba con esa idea, pero cómo, y dónde y cuándo, y yo les voy a decir, o sea, el hecho de que Mariluz esté aquí, fue en gran parte a Giancarlo, o sea, cuando yo empiezo con inmunotech, me invitan a una convención, y yo decía, yo no necesito motivación, yo puedo hacer lo que puedo hacer, y Giancarlo me dijo, no mami, yo quiero que esto sea mi empresa, yo no tengo dinero, y si yo quiero aprender a hacer dinero con esta empresa, yo voy a invertir, yo voy a esa convención, y él llegó con una emoción, y con un compromiso, que me dijo, mami, esto y tú y yo lo tenemos que hacer juntos, y él fue literalmente esa energía que yo sé que no vino de la nada, Carolina, o sea, nosotros criamos, enseñamos, eso simplemente fue una muestra de lo que su papá y yo le hemos enseñado, ¿verdad? y él ahora estaba dándome a mí el ejemplo, me estaba enseñando a mí, y la realidad es que yo me siento tan agradecida, tan bendecida de poder haber hecho esa alianza, y empezamos a crecer juntos, menos nada, ya en cuatro meses yo era oro, en cuatro meses él era oro, él de la nada empieza a hacer estas llamadas, conferencias de teléfono con 19 años y sin experiencia, o sea, empezamos a crecer juntos, y de yo ser su maestra, porque yo fui mamá homeschooler, educadora del hogar por 13 años, él ahora era mi maestro, y yo entonces logro, logro el diamante, un poco tiempo después, él logra el diamante, entonces ahí animamos a nuestro esposo para que también se hiciera parte de este equipo, y él logra el diamante, mi patrocinadora que es mi tía, de hecho mi tía favorita, porque es la única que tengo, y se le preguntan a ella, yo soy su sobrina favorita, porque soy la única también, ella también es una líder diamante, mis padres que iniciaron en Inmunotech para ayudarme, son líderes oro, y ahora como parte de su retiro, ellos tienen un dinero mensual que es parte de su retiro, y ellos aman trabajar también en esto, tengo a mi hija, porque gracias a este ejemplo, gracias a Inmunotech, que ha dado este maravilloso ejemplo de emprendimiento, mi hija es una maquillista, sumamente conocida, sumamente talentosa, que tiene su negocio, su esposa también tiene un negocio sumamente exitoso, y mi hijo, el chiquito, que desde los 19 salió y partió para hacer trabajo voluntario aquí en Nueva York, estamos hablando de que me siento bendecida, y para mí no tengo ni palabras para poderte explicar, porque ya desde antes éramos una familia unida, pero trabajar con Inmunotech todavía nos ha hecho mucho más unidos, o sea, yo creo que ustedes lo pueden ver cuando estamos en las convenciones de Inmunotech, o sea, la verdad que esto es un privilegio, y es algo que yo deseo para todos los que inician con Inmunotech. Maravilloso, mi querida Mariluz, y bueno, dijiste algo clave, tu hijo fue a una convención y salió transformado, renovado y con ganas de comerse al mundo, en pocos días vamos a vivir la revolución del 2023, un evento magno, enorme, un evento en donde se va a sacudir Estados Unidos, porque Estados Unidos es el león dormido que Inmunotech va a despertar, donde los latinos vamos a recuperar nuestra dignidad, nuestra salud, nuestra libertad. Ese evento es el primero y el 2 de diciembre, y como consultora del año que eres, mi Mariluz, embajadora de Inmunotech, cuéntanos por qué hoy nuestros amigos, los que están en Latinoamérica, podrán comprar su evento virtual, por qué deben de pagar ese evento virtual, por favor, y por qué los que estamos en Estados Unidos debemos de hacer esa milla extra y estar presencialmente en GoPlatino. Porque en los eventos se toman decisiones. Yo tenía una mentalidad completamente limitada. Yo decía, pero si acabo de empezar mi negocio, ¿cómo yo voy a gastar el dinero que yo no tengo? Eso es para los grandes que tienen el dinero para gastarlo. Yo no necesito motivación. ¡Qué error! O sea, me acuerdo que Giancarlo me dijo, mami, ¿por qué no tengo dinero? Es que tengo que estar ahí. ¿Por qué no tengo dinero? Es porque tengo que aprender de los líderes, tengo que aprender de los profesionales, tengo que aprender de los que tienen experiencia. Y así fue. Claro, te voy a contar. Cuando él decidió que él quería ir, yo le dije, ¿con qué dinero? Él me dijo, tranquilo, acabo de solicitar una tarjeta de crédito, porque con esa tarjeta de crédito es que voy a comprar mi pasaje. Nuestra patrocinadora le compró el boleto para la convención en Anaheim. Y Jim Spencer, nuestro platino, cuando vio el deseo tan grande que él tenía de ir, le dijo, tranquilo, que yo te consigo donde tú te vas a quedar. O sea, él buscó una manera, aquí no había excusas, pero el estar allí presente, conocer a Raúl Tufi, que era un diamante joven, él fue mesa por mesa, él se hizo amigo del doctor Ricardo García Pelayo, o sea, él estaba sediento y hambriento de aprender, pero fue eso que aprendió, lo que nos ayudó a nosotros a emprender y hacer esto crecer. Mira, mi amiga, gracias a esa convención, él me dijo, no nos vamos a perder una convención más. El siguiente, ahí estábamos, todos como familia. Y para mi impresión, y aquí lo tengo, él se ganó el premio de más oros creados en su línea. Pero, ¿por qué esto se logró? Porque él fue a una convención y tomó una decisión. Y así fue, no hemos faltado ninguna, claro, tú nos has visto en todas las convenciones, cada vez son bien importantes, y las primeras veces fuimos solos, pero de ahora en adelante dijimos que no íbamos a volver a una convención si no íbamos con el equipo, y así ha sido vez tras vez. Personas que van a la convención, toman una decisión, y cuando regresan, regresan ya con nuevos rangos, mucho más maduros y listos para comerse el mundo. Ay, mi querida Mariluz, de verdad, hermoso tenerte. Gracias por estas palabras, por esta concientización de familias, familias unidas, victoriosas, libres, saludables, y eso es Inmunotech. Gracias Mariluz por estar aquí. Besos, y te paso los micrófonos, amor. Muchísimas gracias, la verdad que si tú todavía estás pensando en no ir, o estabas dudándolo, creo que lo que acaba de decir Mariluz, nos revolucionó, y tienes que estar ahí. Y pues para mí es un orgullo poder presentar a esta mujerona que tenemos el día de hoy, gerente nacional para los Estados Unidos, colombiana, Vanessa Gómez. Qué orgullo tenerte aquí, Vane, muchísimas gracias por la, por aceptar la invitación, y sé que has estado recorriendo todo el país, las treinta y cinco ciudades. Cuéntanos un poquito, eh, qué has visto, cómo los latinos se están moviendo en Estados Unidos. Bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo está familia Inmunotech? ¿Desde dónde nos vemos? Qué rico poder ver estas caras. Perdón que yo me esté tomando aquí unos segundos antes de responder tu pregunta, Pepus, pero estoy muy contenta de ver caras de todos los países. Creo que una de las cosas más bonitas de ser parte de Inmunotech es poder realmente ser parte de algo, ¿no? Y poder ser parte de una comunidad, poder ser parte de una familia, poder ser parte de un movimiento. Y ahorita que estaba viendo en el chat, escuchaba por supuesto a Lili, a Mariluz, que creo que son historias impresionantes, maravillosas. Les mando un abrazo a ambas. Nos veremos pronto y nos podremos dar ese abrazo. En un par de días ya estaremos listísimos para darnos ese abrazo. Pero qué rico ahorita ver y ver que tenemos presencia en todos los países. Pero a tu pregunta, Pepus, que es un tema súper, súper interesante. Justo la semana pasada estaba en varios eventos que tuvimos en el estado de California. Y estábamos hablando un poco acerca del potencial justamente del mercado hispano en los Estados Unidos. No solamente los Estados Unidos como país en general. Como lo decía ahorita Caro, es un gigante dormido que ya hay que despertar. Empecemos por ahí. Pero dos, cómo este equipo de personas que estamos viendo aquí al frente, tenemos una posibilidad y una responsabilidad gigantesca con este país, con nuestra generación y con las personas que nos rodean. Tanto Lili como Mariluz como Caro estaban compartiendo ahorita al inicio sus historias de ser migrantes, de llegar a un país, de de repente volver a empezar. Y creería casi que sin temor a equivocarme que muchísimas de las personas que estaban o que estamos en esta sala hemos experimentado algo similar y estamos en un país buscando una oportunidad. Pero si hay algo que tenemos como común denominador es que uno hemos tenido un objetivo tremendamente claro de poder hacer algo mejor en nuestra vida, de poder tener un mejor objetivo, de poder tener un mejor entorno tal vez para nuestra familia. Pero lo siguiente que tenemos en común es las ganas de trabajar. Y qué día que estábamos en estos eventos en California que les estábamos contando. Estábamos hablando del potencial que tiene el mercado hispano en los Estados Unidos. El mercado hispano en los Estados Unidos, si fuera un mercado, si fuera un país como país, sería prácticamente la tercera economía más grande dentro de este país. Y cuando ponemos eso en perspectiva, incluso nos damos cuenta del potencial gigante que tenemos solamente en los Estados Unidos. Y dejamos de minimizar el hecho de que somos hispanos en un país como los Estados Unidos. Y todo lo contrario, pasamos tal vez de minimizarlo o de verlo como no una oportunidad a pasar a verlo como una tremenda oportunidad. Justo hace un par de días también estábamos mirando un par de números de la industria de venta directa. Y nos parece súper curioso porque hay muchas compañías en este país, en los Estados Unidos, que hoy están tratando de ir y poder ser atractivos para el mercado hispano. Imagínense eso. Imagínense que hay compañías que están tratando de ver cómo hacen para llegarle al mercado hispano. Hay compañías que son originalmente de los Estados Unidos o que están basadas únicamente en hablar el idioma inglés. Y hoy están tratando de poder llegarle al mercado hispano. Y no estoy hablando mal de ninguna compañía. Solo estoy diciendo que Inmunotech tiene eso ya en sus manos. O sea, imagínense que hay compañías que hoy están buscando lo que nosotros hace rato tenemos y casi, casi que nos pertenece. ¿Están de acuerdo? Llevamos años siendo una compañía orgullosamente, no solamente con ciencia, orgullosamente, no solamente con producto, sino también orgullosamente con un equipo de hispanohablantes y con un equipo que puede crecer. Ahora, ¿qué significa también eso? Que no solamente tenemos la responsabilidad gigante de abrazar a este mercado hispano que tenemos en los Estados Unidos, sino también que tenemos la posibilidad de crecer en cualquier comunidad que está en los Estados Unidos. Ahorita que escuchaba a Mariluz y cuando hablaba un poco acerca de su historia, he visto como el equipo de ella no solamente es tremendamente hábil en este mercado hispano, sino que tiene personas del mercado de inglés, tiene personas de Brasil, tiene personas de Portugal, tiene personas de Europa. Y esa es una ventaja que muchos de los que estamos aquí ostentamos y tenemos en nuestras manos y que hay que explotar. Lo que quiero decir es no dejemos que esto que ya tenemos en nuestras manos se nos escurra. simplemente porque no estamos haciendo esa acción masiva que necesitamos para poder avanzar y tener lo que merecemos tener como equipo de trabajo, porque tenemos todas las habilidades para hacerlo. Así que el potencial es gigante, mi querido Pepus, definitivamente. Estamos felices de lo que puede hacer el cierre de este 2023, que va a ser muy poderoso, pero sobre todo lo que significa el inicio y la cosecha de un 2024 mucho más exitoso. Y estamos hablando del mercado latino en Estados Unidos, pero no dejamos a un lado al mercado anglo, al mercado afgano, al mercado afroamericano. O sea, como tú dices, podemos hacer patria en otro lugar y podemos seguir llevando esta bendición junto. Yo me identifico mucho con el doctor Eduardo y estamos haciendo patria en otro lugar y estamos llevando esta bendición. Y pues tenemos las herramientas y una herramienta la acaban de mencionar. Y me gustaría, Vane, que nos puedas adelantar un poquito de lo que vamos a ver en Go Platinum. Dinos algo. A ver, ¿a dónde nos vamos a ir de viaje? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes, chicos? Se los voy a decir el sábado a las 9 y 19 de la mañana. No, pero platícanos, platícanos por qué tienes que estar en Go Platinum. Yo creo que ahorita que estaba escuchando a Mariluz explicando un poco, la importancia de los eventos. Creo que ella no lo pudo haber dicho mejor en los eventos. Es donde se toman las decisiones trascendentales y donde ocurre la transformación. Porque es donde se renueva nuestra creencia o donde se refuerza nuestra creencia en este proyecto. Es inevitable que en el camino, cuando vamos andando, cuando nos vamos enfrentando a objeciones, cuando nos vamos enfrentando a nos, cuando nos vamos enfrentando a desafíos, es inevitable que de repente dudemos, que de repente decaigamos, que de repente pensemos que tal vez no deberíamos hacerlo, que no somos lo suficientemente buenos. O sea, es inevitable que ocurra. ¿Para qué sirven los eventos? No solamente para tomar las decisiones, sino para reforzar nuevamente la creencia, porque estamos nuevamente en conjunto con las personas que están vibrando al mismo nivel de nosotros. Cuando dejas de ir a un evento, pierdes la posibilidad de volver a vibrar en esa frecuencia alta. Así que por eso los eventos no diría que son importantes, son necesarios, son absolutamente relevantes y transformacionales para el ejercicio. Así que, ¿qué va a pasar? Va a pasar de todo. Yo creo que no hay evento en la historia de Inmunotech, en el que tengamos más novedades, y de verdad se los digo de corazón. Justo hoy estábamos haciendo como un último recap de todo lo que tenemos sobre la mesa, y no solamente tenemos 27 platinos en tarima, que creo que eso ya es algo que muy pocas veces ocurre en un solo escenario, sobre todo en un escenario de los Estados Unidos. Tenemos el privilegio de contar con todos los platinos o la gran mayoría de los platinos de México, con muchos platinos a nivel mundial y, por supuesto, los platinos de los Estados Unidos. Pero vamos a conocer el destino del siguiente viaje. ¿Qué va a ser? ¿Quién no quiere irse a este siguiente viaje? Solo les puedo decir que está paradisíaco. Tenemos lanzamiento de nuevas herramientas. Una de las cosas que necesariamente siempre estamos renovando es todas aquellas herramientas que tienen que ver con los ingresos de los nuevos consultores, kit de inicio. Tenemos nuevas herramientas en términos de producto, nuevas herramientas en términos de entrenamiento. Tenemos incluso algunas campañas de marketing tremendamente renovadas. Y sé que es poder terminar el año en la nota en la que necesitamos para que el 2024 realmente sea un año transformador. De nuevo, lo que hagamos en estos últimos 30 días, 35 días que nos quedan de este año, sentará las bases para nuestro resultado en el año 2024. Entonces, si de repente te encuentras, no sé en qué lugar te encuentres y cuando hablo del lugar, no hablo del lugar físico, sino en qué lugar del negocio te encuentras. Te encuentras en el lugar de, oye, de la duda. Te reencuentras en el lugar de la frustración. Te encuentras en el lugar del momentum y del éxito completo. Te encuentras en el lugar del enamoramiento. Cualquiera que sea tu estadio, el evento es para ti. Si estás de repente, oye, estás en ese momento de, oye, necesito como un boost de energía, necesito volver a conectarme, yo te aseguro que llegas y lo vas a hacer. Porque de nuevo, está la gente que está en el nivel que tú quieres estar. Está la gente que va a encontrar las palabras para poder llegarle a tu corazón. Y si estás en el momentum grande, o sea, estás en el otro extremo, pues muchísimo mejor. Porque probablemente vas a hacer esa vibración alta para alguien que lo necesitaba. En el evento, no solamente recibes, sino que también tienes la posibilidad de dar. Y creo que una de las cosas que hemos aprendido en la industria, en este camino, es que tenemos una responsabilidad compartida. Hay una responsabilidad de recibir constantemente de aquellos a quienes admiramos, de nuestros líderes, de nuestros patrocinadores. Pero también hay una responsabilidad con aquellos que también nos están mirando a nosotros y con quienes nos hemos comprometido. Así que, bueno, hay que estar. Nos vemos el próximo 1 y 2 de diciembre. No hay de otra. Así es. Y también para abrazarnos, para abrazarnos, vernos otra vez y ver a dónde nos vamos a ir en este viaje. Muchísimas, muchísimas gracias. Eso es lo que más les interesa, Dios mío. No, no, no. ¿Cómo crees? Pero si nos adelantas un poquito, sería muy bueno. No, no, no. Va a ser buenísimo. Pero a propósito del viaje, y yo sé que, o sea, Inmunoteca es tan generoso, de verdad, que solamente quiero recordar que incluso por asistir hoy al evento, si asistes al evento presencial, te van a ser asignados mil créditos de viaje. Si compras tu boleto virtual y asistes a la edición virtual, vas a tener 500 créditos de viaje. Es decir, no solamente vas al evento, vas a entrenarte, vas a aprender, vas a vivir la mejor experiencia, sino que también de una vez se suma a tus créditos de viaje. Entonces, para todos que estamos emocionados con volver a viajar, bueno, no, es otra de las razones por las cuales hay que ir y asistir al evento. Así es, nos van a dar ya otro impulso porque ya nos dieron en este. Muchísimas gracias, Vane, y te dejo los micrófonos, Carolina. Guau, de verdad, qué emoción, qué honor tener a Vane aquí, a todas nuestras invitadas. Y bueno, ya para poder cerrar esta noche fascinante, de verdad, me falta tiempo y palabras para expresar lo que nuestra amiga, nuestra siguiente participante significa en mi vida. La verdad, desde que la conocí, vibré con su historia porque es de esas historias de esperanza en donde muchas mujeres y caballeros pueden decir, si ella lo pudo, yo lo puedo hacer. Y si ella se cayó 10 veces, se levantó 40 veces, yo también me puedo levantar. Los que la aman, los que la amamos, le decimos águila dorada. Para nosotros es un honor tenerla y que ella nos comente, de verdad, lo que ha significado más de 20 años de carrera en venta directa. Llegó a Estados Unidos tan solo a los 17 años de vida. Imagínate, tan joven, igual como yo llegué, más chica ella, pero con ganas de comerse al mundo. De verdad, es un honor, un privilegio recibirla. Y bueno, abramos las cámaras, aplaudamos a nuestra querida Águila Dorada, Mari Curiel. Mari, querida, la amamos. Gracias por estar aquí. Cuéntenos a todos nuestros invitados, ¿por qué decir sí a Inmunotech? ¿Quién era Mari antes de Inmunotech? Buenas noches a toda mi gente linda, a toda mi familia que está presente en esta noche. Gracias, Carolina, sabes que te amo. Felicitaciones a todos los participantes en esta noche. De verdad, fue una noche increíble que marcará un antes y un después. Y bueno, ¿qué significó para mí Inmunotech? Inmunotech para mí es lo máximo, sin palabras, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Inmunotech cambió mi vida y la de mi familia también. Y como tú lo mencionaste, yo llegué a los Estados Unidos a los 17 años de edad con muchísimos sueños. Como todos los inmigrantes, venimos con ese sueño americano que al paso del tiempo se convierte en pesadilla. Y en este momento te quiero decir, no importa el país donde tú estés, si Inmunotech está en ese país, tú tienes tu sueño americano, mexicano, del país que sea, lo tienes ahí, no tienes que salir porque Inmunotech es algo real, es una compañía con corazón humano, realmente que nos da lo que nosotros merecemos, incluyendo, bueno, todo lo que mis compañeras ya mencionaron aquí, y más, y más, porque lo que significa Inmunotech para mí y para toda la gente que ya está inmunocalizada, con ese inmunocal en las venas, con esa sangre azul, que realmente sentimos cuando esa sangre está en nuestro cuerpo, es una pasión que a veces las palabras salen sobrando para expresar lo que realmente tenemos. Como Mauricio siempre nos dice, sean felices, aprendan a ser felices, te cuento algo caro, desde que yo llego a Inmunotech, mi vida cambió, se transformó en felicidad, fue algo inolvidable, como tú lo dijiste, yo tengo en marzo de este año 2024, cumplo 24 años de experiencia en redes de mercadeo, 15 años trabajé para la compañía verde, donde yo creía que hasta mis ojos eran verdes, pero cuando llega a mi vida, esta compañía impresionante azul, dije un año, tres meses, no a esta gran oportunidad, ahora me lamento y me lamento, pero no importa, ya pasó, el futuro es lo que cuenta, y empecé a ver la visión de lo que era esta gran compañía. Esta gran compañía que empecé a ver que a los tres meses de yo estar en Inmunotech pude reemplazar un cheque de 15 años, ahí se destapó mi mente y dije, esta compañía de verdad vale oro, es una compañía de oro, vamos con todo y por todo, y fue impresionante porque a los tres años y medio llegó el tan anhelado rango de platino, que hasta hoy te digo, el rango de platino, ahí empiezas a realizar todos tus sueños, yo vengo de un rancho muy pobre, nunca lo quiero olvidar, un rancho que dejé por allá, por México, donde en aquel tiempo nos transportábamos con burritos, mi burro era blanco, no tenía silla, le ponía una cobija roja, ahí subía ocho hermanos que yo tengo, y eran unas aventuras increíbles, pero yo siempre soñaba, yo decía, ese burro blanco un día yo lo voy a transformar, lo voy a transformar en el mejor carro del mundo, un carro impresionante, y seguía soñando, pero ese sueño lo pude realizar cuando llego a Inmunotech y mi vida empieza a cambiar, donde ya el dinero no era un, 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 una, no me detenía a mí de lograr lo que quería, cuando empiezo a vivir la vida Inmunotech, dije, creo que es el momento de comprar el carro de mis sueños, aquí en California, en un lugar que es, en sí no se llama la ciudad, y allí van todos los futbolistas a comprar carros, yo llegué ahí a ese dealer, y recuerdo muy bien que el vendedor me prejuzgó, dicen que, genio y figura hasta la sepultura, yo llegué muy paisita al dealer, y este, este vendedor me mira de arriba abajo y me dijo, señora, ¿se le ofrece algo? como, él pensaba como que yo iba a limpiar algo así, qué sé yo, le dije, sí, se me ofrece un carro, dijo, bueno, pues este, vamos a ver si tiene usted crédito, no, no me, no fue tan, tan cortante inmediatamente, pero yo empecé a voltear para todos lados, le dije, mira, en aquel carrusel, yo sé que pones los mejores, aquel blanco, me lo bajas y me lo lavas porque me lo voy a llevar, dice, ¿y por qué blanco? le digo, porque en mi, en mi pueblo yo tenía un burro blanco, y yo me quiero llevar ese, ese carro blanco, dice, pero lo tiene, lo tiene usted que calar, lo tiene que todo, le dije, no, 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 no lo tengo que calar, solamente lo quiero ver, empecé a ver por los vidrios adentro, y yo dije, guau, el burro blanco, y el interior rojo era la cobija roja que tenía mi burro, le dije, sin palabras, bájalo porque me lo llevo, y él dice, señora, le vuelvo y le repito, necesito checar el crédito, le dije, si tú, si yo no califico con ese crédito, yo te lo puedo pagar cash, y todavía ahí me prejuzgó, dijo, no, señora, dijo, de verdad, a ver, voy a agarrar sus datos, ya hizo todo lo que tenía que hacer, y me dijo, señora, si usted quiere llevarse el carro, se lo puede llevar hasta sin depósito, le dije, no, pues fíjate que ahora sí te quiero dar depósito, ¿cómo ves? Y ahí, ese es el estilo de vida que Inmonotet te da, de que ya el dinero no es un problema en tu vida, y ahí se realizaba tener el carro de mis sueños, la casa de mis sueños, ahora puedo tener mis sueños tranquila, ya no puedo pensar si mañana tengo para la renta o no, si tengo para pagar el pago de lo que sea, no, tu vida cambia, eso es lo que en esta noche yo te invito a ti, que estás presente, cambia tu vida, tienes el mejor vehículo de todos, el vehículo con un capitán que siempre está con nosotros, Mauricio Domensain, una persona súper humilde, que nos ve como nosotros lo merecemos, y ¿sabes qué? Se te está presentando la mejor oportunidad del mundo, nuestro gran evento, Go Platinum, este evento, este es lo mejor que te puede pasar en este momento que estamos cerrando el año, todas mis amigas hablaron de lo que es estar en un evento, no quiero ser repetitiva, lo único que te quiero decir, que si tú estás en el evento presencial, tu vida va a cambiar, porque no es lo mismo ver una película, a que te cuenten la película, no es lo mismo mirar a la gente en una cámara, que tocarla, abrazarla, y sentir ese éxito, no es lo mismo que tú estés ahí, tú vas a ser, cualquier persona que me está mirando, vas a ser platino, vas a ser platino, ¿lo sientes? aprieta tu cuerpo y siéntelo, porque vas a ser platino y tu vida va a cambiar, pero ¿sabes qué? Necesitas aprender qué hace un platino, necesitas ver cómo un platino sale en un escenario a dar una historia, una historia que tú estás escribiendo, tú estás escribiendo una historia exitosa, no le tengas miedo al éxito, enfréntalo, enfréntalo porque el éxito es para ti, porque si tú estás en Inmonotec, el éxito está contigo, pero ¿sabes por qué no lo has tocado y lo has descubierto? Porque no lo has decidido, en esta noche decídelo, abre tu mano, que te voy a entregar la llave del éxito, el éxito que yo ya logré, te lo voy a entregar, la llave del éxito que tú tienes aquí, se llaman los eventos, los eventos como Go Platinum, como cualquier convención, como cualquier evento grande, porque es ahí donde tu vida y tu mente cambia, invierte en tu mente para que tu mente llene tus bolsillos, y en esos eventos te quitas todos los obstáculos que tengas en tu mente, para ser la persona grande que tú eres, y nunca en la vida tengas miedo a nada, porque Dios está contigo, y si Dios está contigo, nada puede estar en contra de ti, el éxito es tuyo, agárralo, abrázalo, apasionate de él, porque eso, eso es su inmunotech, así es que mi querida Carolina, yo me emociono, quisiera estar más, pero yo sé que el tiempo se terminó. No, Mari, nosotros siempre vivimos enamorados de usted, porque es una gente, una persona genuina, si algo puedo decir, de nuestra amiga Mari Curiel, es una mujer genuina, y Mari, simplemente para terminar, yo sé que hoy se están conectando muchos amigos de los consultores que viven en Estados Unidos, se conecta gente que como estaban escribiendo en el chat, pero ¿qué mueven? dice un señor escribí ahí, pero ¿de qué se trata? ¿qué mueven? Simplemente yo quisiera ese mensaje de que no es el negocio, no es lo que muevas, es lo que tiene Inmunotech, un mensaje para todas las personas que hoy viven en los Estados Unidos, como la historia de Lili, que cuando llegó, trabajó en un Taco Bell, como mi historia, cuando yo llegué, dormí un colchón en un basement, llegada de Estados Unidos, como la historia de Mariluz, cuando tenía 16 años y llegó de Puerto Rico a Estados Unidos, ayudarles a sus papás a trabajar, ese mensaje de esperanza para la gente que dice, aquí hay cómo, aquí sí hay cómo y mucho en abundancia para poder cosechar en Inmunotech, Mari. Sí, mija, bueno, pues en esta noche, yo sé que la mayoría de todos los que están aquí, si no es que todos, ya tienen su inscripción en Inmunotech, ya son miembros, ya son asociados, ahí tienes la, ahí tienes ya la oportunidad, porque Inmunotech es para todos, pero no todos son para Inmunotech, la decisión es tuya, tú quieres ser para Inmunotech, tú quieres ser platino de Inmunotech, tú tienes, tú quieres prepararte para ser platino, la decisión que tú tomes en esta noche, en cualquier otra noche, es la que va a ser la diferencia en tu vida futura, porque yo digo, si tú trabajas cinco años, enfocado al cien por ciento en lo que es este sistema, en cinco años, puedes mejorar el rumbo de todos los años venideros, al cien por ciento vas a vivir una vida diferente, pero son cinco años de trabajo masivo, de decisiones que vienen llenas de acciones, porque yo sé que a veces hay mucha gente que dice sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo para cambiar tu vida? ¿qué estás haciendo para tener lo que quieres tener? Yo siempre digo, yo no sé cómo vives tú, pero tú sí sabes, y en esta noche se te está presentando la oportunidad de tu vida para cambiarla, porque si viniste aquí, viniste por un sueño, si ya lo olvidaste, ve, sacúdelo y renuévalo, porque encontraste el vehículo para que ese sueño se active y se haga realidad, y haz lo que tienes que hacer, porque los eventos es la llave que te acabo de entregar, tú de verdad quieres cambiar tu vida, tienes que asistir a los eventos, porque este negocio es de copiar, copiar y copiar, y hacer todo lo que los que ya tienen el éxito han hecho, va a haber un entrenamiento de alto nivel, pura gente que ha logrado el éxito, ellos no van a venirte a contar nada, ellos van a venir a mostrarte lo que ya hicieron, va a estar Mauricio ahí con nosotros, hablando del futuro de Inmunotech, lo que viene en Inmunotech que es grande, en cualquier país que estés, y si estás en Estados Unidos, buenísimo, buenísimo, porque los años que vienen para Inmunotech en Estados Unidos, y en los 14 países nunca lo has mirado, lo vas a empezar a ver en Go Platinum, así es de que ese es el mensaje para todos, súbete a la rueda, no te bajes, súbete al sistema, mantente, siempre mantente en lo que quieres lograr, tu mente de ganar, ganar, positivo al 100, y siempre donde tienes que estar, que es en Go Platinum, así es de que Carolina, algo más, porque yo me he quedado la noche acá. Mari, gracias Mari por sus palabras, y bueno, queremos despedirnos, agradeciéndoles a cada uno de nuestros consultores, a los más de 250 personas que se conectaron esta noche, gracias Inmunotech, va a ser América, enorme, grande, gigantesca, una potencia, eso es lo que vamos a hacer, con tu ayuda, porque como dijo Mari, no tienes que ya salir de tu país, en tu país, está el verdadero sueño, de grande, si se llama Inmunotech, gracias compañeros, gracias queridos, amigas, gracias mi esposo amado, gracias Mari, nuestra ahí, la adorada, un abrazo, gracias Néstor, por la conducción, lo mejor en fin de hoy. por dejarnos conducir esta llamada, saludos, gracias, saludos, besos a Mari, saludos a todos, nos vemos en Goplatino, nos vemos en Goplatino, nos vemos, un saludo desde Chetumar, Quintana Roo, nos vemos en un par de días, Sibia, México, Ecuador,